Tras el mortal tiroteo en una escuela primaria de Texas y en medio del dolor de los familiares de las 21 personas que perdieron la vida a las funerarias de la ciudad de Ubalde, dicen que cubrirán los gastos funerales de las víctimas de la masacre. El tiroteo causó conmoción en la ciudad de Ubalde y en todo el país. Decenas de políticos, artistas e incluso el propio presidente Joe Biden se manifestaron sobre la masacre en la escuela primaria y lamentaron profundamente la pérdida de tantas vidas inocentes y prometieron actuar. Mientras tanto, en medio de un profundo dolor, la comunidad se ha unido y muestra de ello es que las dos funerarias de la ciudad de Ubalde anunciaron que atenderán los servicios funerales de las personas que murieron este martes en el tiroteo de la escuela primaria ROC sin costo alguno.